Hay muchos proyectos de trabajo, pero el tema es que no se están abriendo los proyectos de trabajo. Ahora tengo entendido, dentro de dos meses se va a mover el saneamiento. Veremos qué cantidad de trabajadores van a tomar las empresas, no sé cuántas empresas se van a dedicar a eso. También está el shopping de San José, hace dos años que está por Tergado, y mucha gente está esperando que salga eso para poder hacer algo. Y así como otros trabajos que también están los proyectos, pero no se abre, no se abre, no sé qué es lo que está atracando. Y bueno, la gente la verdad que estamos esperando por eso, porque la verdad que creo que la construcción es una de las empresas que mueve muchas cosas, porque mueve muchas cosas y el comercio también espera de que el trabajador, que el vecino pueda tener un trabajo digno, porque sabe que el trabajador, por lo general de la construcción, le va a invertir a ese trabajo, le va a invertir en ese puesto que él tiene, como puede ser un kiosco, como puede ser un almaceno o algo así. Entonces, bueno, creo que a veces es toda una cadena que muchas veces la gente cree que no es así. A veces nos miran como los malos, pero somos nosotros que muchas veces estamos invirtiendo en ese vecino que tiene un comercio. Después de la obra de Puntas del Tigre, no ha habido obra grande, ¿no? ¿Cómo podés calificar la desocupación que hay hoy en este rubro o la gente que está en seguro de paz? Sí, hay un alto porcentaje de gente segura y un alto porcentaje que estamos sin trabajo. Yo creo que también son las empresas que juegan su papel. Estamos en un año electoral y, bueno, si bien dan los proyectos, creo que a veces son ellos mismos que son los que mandan, porque si bien tienen un gobierno que ha dado todo por nosotros, por la gente obrera, la plata la tienen los empresarios. Y son ellos los que trancan todo porque debido a esa política que a veces los que pagamos los platos rotos, como se dice, somos los más chicos. Entendés que por esa la razón entonces que no sea también la obra de la Ruta 3, creo que está la doble. Sí, también está eso también, que está todo medio paralizado. Y a veces también los mismos compañeros nos preguntan a nosotros y nosotros no sabemos qué le vamos a contestar, porque no tenemos una respuesta positiva hasta ahora. Pero bueno, la expectativa está que a corto plazo se puedan comenzar. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Ya esto se está, medio la política ya se está llegando al círculo cerrado. Y yo creo que se va a empezar a mover. Aparte después vienen las elecciones internas como las departamentales y a veces se juega mucho con eso. Así que lamentablemente a veces la gente no se da cuenta, pero uno que se da cuenta que a veces tranca. Es como el tema de, bueno, vos que venís y te ponés a recorrer Ciudad de Plata, esposo por un lado, por todos lados. Y cuando están por llegar las elecciones empezamos a pasar las maquinitas y echar balastro y cositas raras.